¡Ey! ¡Ey! ¡Guardete algo así! ¡Vamos! ¡Ey! 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 Huy tan señores yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto Chispa con el piano bajo y a cordón así tocaré a un horror mismo de cual potasó Y pido verdad por los pueblos rolando de cuarteto de oro Le vivo en música alegría en mi ciudad soy de la universidad De la alegría y el cantón, le digo música, alegría En mi ciudad soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, pero estoy bien mejor Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más finas Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más finas El cerne de la birra, barro gata sin par Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento En Córdoba capital ¡Ahora! ¡Eh! Que sea una fiesta total ¡Vamos todos! ¡Eh! 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 Porque hay que descansar de todo lo que bailamos Y el martes encarabanados otra vez Hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos Y el martes encarabanados otra vez Hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin solas porque así te amas, te amas, te amas Soy cordobés, me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar Soy de Alta Córdoba, ¿dónde está la gloria? O en Jardín Espinoza, Calleros, tú lo ves Y si querés yo te llevo para el verde, ¿dónde están los celestes? Un pirata cordobés De la ciudad de las mujeres más lindas El perle de la birra arrugada sin par Soy cordobés y no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba la quiero para bailar Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin solas porque así te amas, te amas, te amas Soy cordobés y me gusta los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad de las mujeres más lindas El perle de la birra, madurada sin par Soy cordobés y amo sin documento porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada El perle de la ciudad de las mujeres más lindas El perle de la ciudad de las mujeres más lindas ¡Gracias!